Y estamos de vuelta aquí en Marketing Activo y en esta tarde estamos ahora compartiendo con Paul Pena, que es el presidente y director para Latinoamérica y el Caribe de Weedham, que definitivamente tiene buenas noticias para Ecuador. Quiero hacerte una pregunta. Paul Pena, ¿eso viene de Peña en español o no? ¿O nada que ver? Bueno, es muy buena pregunta y es una pregunta que quiero hacer mucho. Te habrá mucho. Bueno, mi nombre es Paulo Pena, yo soy uruguayo, nací en Uruguay y mis padres son uruguayos. Y es Pena en español, pero el nombre de Paulo seguramente es portugués, pero me dieron nombre portugués, mis padres. Bueno, pero tú de Pena no tienes nada en español, tú eres todas buenas noticias. Cuéntanos un poquito, quisiera empezar por el tema de Weedham a Latinoamérica, a manera general, la marca que ahora está llegando a Ecuador sin duda, pero empecemos al tema Latinoamérica, dónde están presentes, cuántos países y cómo está la operación de Weedham en América Latina, que sin duda en SAIC ha habido grandes novedades. Sí, bueno, un placer estar aquí con usted. Nosotros, Weedham Hotel Group, somos la empresa más grande del mundo hotelera. Tenemos 7.500 hoteles alrededor del mundo, 71 países y 13 marcas. Aquí en América Latina estamos presentes en 16 países, utilizando 8 marcas. Y las marcas de nosotros son, tenemos marcas en todos niveles o segmentos de la industria hotelera, empezando con marcas como Wyndham, que tenemos aquí en Ecuador, el Wyndham en Huayquil, que es un full service hotel, una marca de full service. marcas como Trip, como Ramada, como Howard Johnson, que también tenemos aquí en Huayquil, y otras marcas como Taizín, SuperRights. Y estas marcas cubren todos los segmentos de la industria hotelera. Cuando hablamos de estas 8 marcas y definitivamente diciendo que estamos presentándonos por primera vez en Ecuador, ¿cómo han visto ustedes la oportunidad de crecer en América Latina y en este preciso país, pequeñito para muchos, pero que sin duda hará lo suyo? La manera de que nosotros estamos trabajando en América Latina es muy cerca de operadores y empresas locales. Tenemos la forma de nosotros entrar y estar operando en mercados, es en realidad a la mano a empresas locales que entienden muy bien el mercado local, tal como el consumidor local, las maneras de hacer negocio local y tener relaciones locales. Entonces, en varios países tenemos alianzas muy importantes con empresas locales. Aquí en Ecuador tenemos una alianza muy importante con Pronovis. Y con Pronovis ya llegamos, tenemos en operación hoy en día tres Howard Johnson's y el Wyndham White Hill, que abrió el año pasado, o sea, está un año operando en White Hill, con muchos éxitos. Es un hotel muy bonito, está enfrente del río, con una situación, una ubicación muy importante en la ciudad de White Hill. Y justamente en esta conferencia anunciamos el nuevo Wyndham, Quito, Grand Condor Hotel, con Pronovis que abrirá al final de 2015. Cuando estamos hablando de Wyndham a Guayaquil, vemos que es parte de los Wyndham, digamos, porque tienes Wyndham Garden Hotels y tienes Wyndham Grand también. Estos dos están enfocados dentro de Wyndham, básicamente. Sí, lo que nosotros tenemos, la manera que nosotros pensamos por la marca Wyndham es la marca, y es lo que viene a ser la marca Upscale Brand, es la marca Wyndham. Pero dentro de la marca Wyndham tenemos segmentos, el Wyndham Grand es lo que viene a ser la marca más lujosa que tenemos en el portafolio, y el Wyndham Garden es la misma esencia que la marca Wyndham, pero se presta más a un hotel que tiene un poco menos servicios, muchas veces es un poco más pequeño, y tiene menos salas de reunión. Una marca como Wyndham, en muchos casos, es una marca que tiene salas de reunión para conferencias, y Wyndham Garden es la marca que utilizamos para situaciones o propiedades que quieren tener la misma esencia como marca, pero tiene un poco menos de servicios. Más verde, definitivamente. Cuéntame un poquito con respecto al proyecto en Quito. Obviamente está anclado de manera muy importante con el tema del aeropuerto, está ubicado en dónde, y cuándo estará abriendo sus puertas. El proyecto es un proyecto muy interesante, de parte de nosotros, para Pronovis también, y para, que pensamos nosotros, para Quito. El hotel va a ser el único hotel que va a estar dentro de la área del aeropuerto, y le va a dar la oportunidad a personas que están o pasando por el aeropuerto o con razones de hacer negocios en el aeropuerto, una opción de hotel ahí mismo, al lado del aeropuerto. El hotel va a tener 146 habitaciones, va a ser de un diseño espectacular de forma de un condo, como viene el nombre del gran condo, que estando aquí en Ecuador y también que estando al lado del hotel va a tener una presencia muy espectacular con el diseño. Y como comenté, el proyecto está manejado por Pronovis y tenemos la expectación que el hotel habrá al fin de 2015. Al final del 2015. Y será un poco pronto, pero quisiera preguntar, ¿el costo promedio de la habitación? ¿O eso le vas a poner a Pronovis? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Todavía no sabemos lo que va a ser, pero tenemos expectación que el hotel va a ser un éxito, porque nosotros vemos que va a haber una demanda muy interesante para el hotel, siendo que el aeropuerto es nuevo y Quito es una ciudad que vienen pasajeros, extranjeros, quedándose una noche en Quito, después seguir a otra parte de Ecuador como parte de un plan de aventura, y también con todos los negocios que vienen, que se desarrollan naturalmente alrededor de un aeropuerto, con compañías de logísticas, con empresas que se están edificando cerca del aeropuerto. Tenemos esperanza que el hotel va a tener una demanda que viene a ser de cooperativa, pero también de pasajeros de Leija que vienen a diferenciar a Ecuador y a Quito mismo. Me imagino que tienen una gran expectativa en cuanto a los pasajeros que van a salir de viaje o muy en tempranas horas de la mañana y no quieren madrugar mucho y salir desde Quito. Especialmente con los que vienen de vacaciones. Cuéntame un poco con respecto a lo que es WIDAM en América Latina, volviendo un poquito a esto. Dentro de la gran escala, tienes WIDAM Grant, que es lo más lujoso de la compañía. En América Latina, ¿en dónde? WIDAM Grant, hoy en día tenemos un WIDAM Grant en Panamá. Tenemos en construcción un WIDAM Grant en el aeropuerto de Sao Paulo. Y seguimos buscando más oportunidades de WIDAM Grant que tenemos pensado que hay oportunidades muchas para esa marca en América Latina. Si podemos hablar un poquito de montos de inversión. Tú manejas la región y ves que evidentemente tenemos como región, digo yo, países muy dinámicos, extradinámicos, como lo hablamos de Brasil, por ejemplo, donde tenemos Río, Sao Paulo y otras ciudades secundarias que están creciendo muchísimo y rápido. Tenemos el tema de Colombia que se ha hablado mucho aquí en el SAGI que es ese tema. Cuéntame un poco con respecto a los montos de inversión desde tu punto de vista, dónde están invirtiendo más y con qué plazos, con qué plazos de recuperación. Sí. Nosotros tenemos un pipeline de hoteles nuevos en América Latina de 120 hoteles que están en plano de abril en los próximos años. Esos 120 hoteles están destruidos en la región. Hay una... 75 de esos hoteles están en Brasil. En Brasil estamos haciendo un desarrollo muy importante para nosotros en el segmento económico con la marca de Super 8 y de Travel Launch, que vemos muchas oportunidades en mercados secundarios y afuera de centros como Sao Paulo y Río. Pensamos que en América Latina, en países como Ecuador, pero en países como Brasil, en México, en Perú, en Colombia, que hay mucha oportunidad para un hotel en un segmento económico de marca, que hoy en día hay muy poca oferta de ese tipo en muchas ciudades, afuera de las grandes ciudades. Y lo que estamos viendo es que hay con los proyectos de infraestructura, de proyectos de industria de energía, de petróleo, cuando empiezan los proyectos en mercados afuera de las ciudades, que hay muy poca oferta de cuartos. Entonces, ahí vemos una gran oportunidad en América Latina, en los mercados secundarios, afuera de los centros que son tradicionalmente centros grandes. Nosotros somos principalmente franquicistas. Nosotros lo que, la manera de, el modelo de nosotros es que trabajamos con una empresa local que desarrolla la construcción, el compra del terreno. Como el caso de Pronovitz en Ecuador. Como el caso de Pronovitz. Y en algunos casos, esa misma compañía es la compañía que maneja el hotel. En otros casos, es otra tercera compañía que maneja el hotel. La inversión de nosotros es lo que viene a ser en la marca, en los canales de distribución, en los sitios web, en los apps, en los apps de las marcas, en mobile, en la infraestructura de ventas, en los recursos de capacitación, en los estándares de la marca. Entonces, nosotros no somos los que invertimos en el terreno, en la construcción, pero somos los que invertimos en los sitios web, que sean en español, que los apps sean en español, que tengan relevanza en el mercado local. Nosotros, parte del Windermere Talk Group, tenemos un programa de lealtad, Windermere Woods, que estamos trabajando para que ese programa, que tiene 37 millones de socios en el mundo, estamos trabajando para que tenga relevanza en el mercado en América Latina. Por ejemplo, estamos, hoy en día trabajamos con Copa, estamos trabajando, hacemos promociones con aerolíneas americanas cuando vienen con promociones para América Latina, pero también estamos buscando oportunidades de trabajar con empresas locales para que el programa sea relevante en el mercado local. Cuéntame un poco con respecto a este modelo que están manejando, evidentemente los softwares dentro de los hoteles son muy importantes, toda la parte esta tecnológica que saben qué tipo de jugo me tomé la última vez que estuve en el hotel, o qué tipo de habitación reservé, cuáles fueron mis extras, etcétera, etcétera. Dentro del grupo lo manejan como una sola base, digamos, para Witham, Witham Ground, Witham Garden Hotels, para Super 8, para Travel Lodge, para Hampton. Es una sola cosa, es un solo software, digamos así, que si yo, por ejemplo, me voy a un Witham, ahora acá o Guayaquil, vengo al de Quito y van a saber lo mismo, o me voy a Brasil y en un Super 8 que me hospede, ¿sabrán lo mismo de mí o no? O se maneja por el esqueo que tiene el hotel. ¿Están hablando del software dentro del hotel para servicio al cliente? Para servicio al cliente. Es un, bueno, en una compañía como nuestra que está creciendo con muchas marcas, es algo muy difícil de manejar central. Tenemos, nosotros tenemos software, compañías de software que tenemos alianzas, que cuando traemos una marca le ofrecemos al franquiciado la alianza que tenemos y en muchos casos se usa, en otros casos no se usa, no es algo que exigimos. No es algo que ustedes exigen. No, no es algo que nosotros exigimos. Los hoteles mismos tienen información dentro del software que se usa dentro del hotel, pero también lo que se viene a conocer bien el pasajero es sobre el programa de lealtad. De lealtad. El pasajero empieza a hablar con nosotros, con las transacciones que hace, con los lugares que visita y le damos también oportunidad a los pasajeros que hablan con nosotros en los canales sociales, en las redes sociales y es algo que nosotros miramos en los comentarios. Pero también lo que está muy popular hoy en la industria turística son los TripAdvisor y los Review Sites y es algo que nosotros también miramos muy cerca. Nosotros miramos muy cerca los ratings de TripAdvisor de todos los hoteles y trabajamos con los hoteles en eso. Sí, muy importante. Para ir terminando, Paulo, me gustaría que me comentes el futuro que ve la cadena en América Latina. Aquí en el SAHIC se ha conversado con un futuro positivo. Sí. De hecho, en la entrevista que tuvimos con Arturo fue muy positivo de él. También en algunas conferencias. ¿Qué es tu opinión desde la cadena? ¿Cuál va a ser el futuro en los próximos cinco años? Bueno, nosotros hoy en día tenemos 127 hoteles en América Latina y tenemos proyectado abrir otros 120. Entonces tenemos un plan de... Tiene una gran esperanza en América Latina. Tenemos nosotros, sí, en los próximos cinco años en realidad queda de un tamaño doble de lo que somos hoy en día. Y nosotros hemos hecho estudios de la mano de empresas. Hicimos un estudio con una empresa, JLL, que hace estudios del mercado de hotelero. Y hemos visto con ellos que va a haber una demanda importante en los próximos diez años en América Latina. Y entonces nosotros lo que estamos trabajando es capturar un porcentaje de ese crecimiento. Y tenemos la esperanza de ser doble del tamaño que somos hoy. Es un crecimiento bastante ambicioso, ¿no? Sí. Cuéntame, dentro de esto y para ir cerrando, agradeciéndote el tiempo, este, ¿qué le dirías tú a la gente que tiene un hostal, que tiene un hotel pequeñito, que obviamente tiene estas cadenas como la que tú estás representando aquí, gigantes que entran al mercado. Obviamente son mercados diferentes, los consumidores quieren cosas distintas. Pero, ¿qué le dirías tú, como consejo de un gran hotelero a alguien que tal vez tiene un hostal, un pedacito de hotel en una ciudad pequeña, digamos? Bueno, la industria turística es una industria muy, muy grande. Y dentro de la industria hay espacio para muchos tipos de servicios. Y siempre va a haber un espacio de servicio para marcas y propiedades, como usted menciona. El enfoque siempre tiene que ser con el consumidor. El consumidor es el que en realidad demanda como la industria tiene que ofrecer la marca y los servicios. Escuchando al consumidor es en realidad como nosotros tenemos esperanza de seguir adelante. y otras compañías y otras propiedades individuales entendiendo al consumidor y lo que están pidiendo va a ser y va a resultar en el éxito que nosotros esperamos y obviamente nosotros. Es lo que ustedes hacen, escuchar al consumidor. Sí, muy importante. Es muy importante. Bueno, Paolo, perdón, Paolo Pena, nos vamos con la alegría de que pronto entonces para el próximo año tenemos un hotel y te veremos aquí para la inauguración de forma segura. Seguramente, sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias.